Profundizando los acuerdos del trabajo en equipo para seguir haciendo crecer a la región litoral que seguramente será de las regiones que más crezcan en los próximos 10 años en materia turística. Tenemos pesca, carnaval, escultura, naturaleza, por supuesto las cataratas del Iguazú, el impenetrable chaqueño, la pesca en Entre Ríos, en Santa Fe con el turismo de reuniones, Corrientes con su carnaval y los esteros de Libera. La verdad es que es una región que tiene mucho para trabajar y estamos profundizando cada día más ese trabajo en conjunto para que en definitiva la Argentina tenga otra región turística muy fortalecida para captar brasileros y por supuesto también turismo interno y por supuesto otros mercados prioritarios como son Latinoamérica. Nos comprometimos a dar pasos que son trascendentales para la concreción de la región y sobre todo para las próximas gestiones para que ya encuentren una región organizada, una región con determinados parámetros en la cual desde un plan estratégico en común, desde un plan de marketing en común, a trabajar en serio y a seguir soñando por este turismo que hoy es una realidad en la Argentina. Nos hemos planteado fundamentalmente de siempre con diferentes dificultades y aciertos pensarlo en el territorio nacional como una conjunción de provincias que aportan a la integración regional y en esto tenemos que destacar que son seis provincias, seis provincias que están unidas con una ubicación geográfica estratégica, estamos hablando del corazón del Mercosur. Cada una de las provincias juega un rol fundamental en la asociación y complementariedad con las otras. Están dadas todas las condiciones, como bien comentaban mis compañeros de la región, para fortalecer lo que es el funcionamiento de una región como región y no como seis provincias unidas, que creo que es una cuestión totalmente diferente. Tenemos las cataratas que es quizás el destino más importante de la Argentina, tenemos la pesca, tenemos el Paraná que nos recorre como columna vertebral en todo lo que bien podemos denominar la Mesopotamia Argentina y bueno, las también grandes ciudades, conectividad, es una región muy conectada, muy cercana a los grandes centros poblados, no solamente de Argentina, sino también regionales, bueno, con Brasil, somos casi limítrofes casi todas las provincias, o si no, ahí no más, y no hay que olvidar que Brasil es el mayor emisor regional de turistas para nuestro país. El mercado brasileño es clave, desde otra visión que se tiene a nivel general de la Argentina, pero es un consumidor cotidiano de nuestros mercados, y nosotros tenemos cosas que ellos no tienen, tenemos el río, tenemos la pesca, en esos estados no hay más selva y no hay grandes ríos para pescar, y eso ofrece emisiones, también lo ofrece la región litoral, junto con corrientes entre ríos, pesca y naturaleza.